Mi nombre es José Andrés y gracias al CNP yo he asustado para mi familia. Mi nombre es Jorge Monge y gracias al CNP nuestra empresa puede ayudar a familias sin necesidades. Mi nombre es Ludi Mena, soy el gerente de Altamal y gracias al programa de abastecimiento institucional nuestra empresa genera 10 empleados directos y alrededor de 15 empleados directos. El espíritu solidario del programa nos permite darle salida a productos que de ninguna otra manera tanto productores como pescadores de nuestro país que damos fe de que se paga a precio justo podrían llevarlos a los diferentes clientes y institucionales. Es bastante lamentable como la desinformación y algunos intereses personales para que el dinero no quede en manos de costalucenses han hecho una campaña de desacreditación tan poco justa. Agradecemos mucho a que el CNP brinda empleo y sabemos que en una pequeña escala de nuestra parte también contribuimos a la comunidad de este país.